Mi emprendimiento va dirigido al nicho de mujeres de edades de los 15 hasta los 100 años y se le puede hacer el diseño a cada persona y que quede bien a gusto con la chiqueta. El nombre de mi emprendimiento es Diseños Estela Villanueva. Desde joven aprendí a coser, a manejar la máquina de pedal. Luego con el tiempo yo trabajaba blusas y camisas a destajo, pero ya viendo la necesidad de quedarme en la casa con mis hijos y tener un recurso, me di cuenta que yo podía hacer mis chaquetas así fuera de a una y en junio del 2017 arrancamos con diseños de chaquetas, gabanes, chalecos y chalecomangas enguatados con telas impermeables y eso hace más fina y elegante la confección. Lo que me motiva todos los días a hacer todas estas cosas que he hecho es la discapacidad de mis hijos. Es dar un paso adelante en medio de las circunstancias difíciles y eso me llevó a formarme y más ahorita con este apoyo de impulso local me voy a enfocar en hacer tallas grandes porque hay muchas mujeres que son gruesitas, que tienen tallas XL o XXL y no consiguen tallas grandes, entonces me va a ir mucho mejor. Dentro de mi emprendimiento, mi sueño es irle enseñando a otras cuidadoras que con esto se puede estar en la casa y puede haber un recurso, seguir avanzando, ser una marca reconocida, no solo en la localidad sino en Bogotá y a nivel nacional o internacional. Gracias. 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 Gracias.